Mami, yo tengo la fórmula, tú me tienes formulán Una vuelta por Milán, en tus ojos veo el altar Yo le llego a donde estás y me besas, estoy on fire Una mirada quemada y conmigo pa'l privac Mami, yo tengo la fórmula, tú me tienes formulán Una vuelta por Milán, en tus ojos veo el altar Yo le llego a donde estás y me besas, estoy on fire Una mirada quemada y conmigo pa'l privac No te acerques más que te voy a besar No vamos a restaurar, ni un blonde napolitán No te voy a quitar apenas comenzar Moviendo la cadera como ese colombiano Te voy a prender la vela y yo te voy a conquistar Solamente me llamas para decirme que está aburrida Mami, no me expliques nada, solamente déjate llevar Que la party está en candela pura No te esperes más, yo te voy a llevar No lo pienses más, vamos a chingar Dice que sin mí se encuentra mal ¿Qué me decís? No se puede controlar No te esperes más, yo te voy a llevar No lo pienses más, vamos a chingar Dice que sin mí se encuentra mal ¿Qué me decís? No se puede controlar Mami, yo tengo la fórmula, tú me tienes formulando Una vuelta por Milán, en tus ojos veo la alta Yo le llego a donde estás y me besas, estoy on fire Una mirada quemada y conmigo pa'l privac Mami, yo tengo la fórmula, tú me tienes formulando Una vuelta por Milán, en tus ojos veo la alta Yo le llego a donde estás y me besas, estoy on fire Una mirada quemada y conmigo pa'l privac Una voz angelical que le gusta ya normal Que se puso pa' ganguear y conmigo pa' llevar Que le ponga sin costar y la movie pa' capear Es un culo bien bellaco pero me lo tiene que mamar Delicada y de mi va a te degustar Que le tome las sesiones pa' sacarla de postal Que mencione el nombre mío cuando le tiren por ahí Que ese culito es mío sin llevarlo hasta el poblado No te voy a prender la vela, yo te voy a prender en fuego No te voy a prender la vela, yo te voy a prender en fuego Fuego, ey Pegadita arrebatada, su carita es lical Pa' promedio tiene diez, me lo tiene que mamar Le pusimos todas las notas y ella me va a rebotar Que se puso como santa y a sus ojos vio maldad Mami yo tengo la fórmula, tú me tienes fórmula En una vuelta por milana, en tus ojos vio la alta Yo le llego a donde estás y me ves hasta hoy en fall Una mirada quemada y conmigo pa' el privado Mami yo tengo la fórmula, tú me tienes fórmula En una vuelta por milana, en tus ojos vio la alta Yo le llego a donde estás y me ves hasta hoy en fall Una mirada quemada y conmigo pa' el privado Purchase your tracks today ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video